¿Tienes hambre? Ay, sí, mucha hambre ¿Y qué tal unas empanaditas con ají? Para la sede, un salpicón Ay, esas empanaditas con ají me llaman ¡Qué pereza cocinar! ¿No se te antojarían unas empanaditas con ají? ¿Las vas a hacer? No, no, vamos aquí a la quermés ¿Y eso dónde es? Vamos Gran quermés, fucoga ¡No te la pierdas! Este domingo no cocines Disfruta con tu familia y con nosotros Un delicioso zancocho, carne asada, plátanos asados Frutichocolates, postres y mucho más Te esperamos este 4 de noviembre en el Polideportivo del Barrio Chambú